El vino es una de las señas de identidad de la provincia de Cádiz. Durante más de 3.000 años, las diferentes culturas que se han asentado en este territorio han dado su particular impronta a unos vinos que hoy en día siguen moldeando la historia de estas comarcas. Y junto al vino, el aceite, otro de los alimentos esenciales para todas las culturas, que también tiene protagonismo en estas tierras. Viñedos y olivares que conviven creando un mosaico agrario estrechamente vinculado a la historia y al turismo. Este es el enclave arqueológico de Doña Blanca, que los arqueólogos han identificado con el puerto menesteo que citaba Estrabón en su libro de geografía sobre la península ibérica en el siglo I a.C. La riqueza de estas tierras han promovido asentamientos desde la más remota antigüedad. Esta zona tiene unos recursos naturales importantísimos, unos recursos naturales que aprovecharon desde las primeras personas que se asentaron ya en el calcolítico en estas zonas de aquí, en la edad del cobre. En primer lugar, hay muchos manantiales de agua potable, agua dulce, y desde aquí se hace, por ejemplo, la primera canalización, el primer acueducto que lleva agua potable al puerto de Santa María en el siglo XVIII. Esa surgencia de aguas naturales debió ser, en época antigua, mucho más abundante de las que tenemos hoy día. Estos restos corresponden a lo que en el siglo VIII a.C. fue una ciudad que surgió bajo el influjo fenicio y que fue expandiéndose y creciendo durante más de 600 años. El cereal, la oliva y la vid son los tres elementos que componen la triada alimenticia mediterránea. En estos territorios hay constancia del cultivo del cereal desde época muy antigua, desde el calcolítico. También en el calcolítico está documentado el olivo. El tema de la vid, el propio yacimiento de Doña Blanca, tenemos restos de unos lagares en los que se hacía el pisado de la uva y la extracción del mosto para la elaboración del vino. Y en el siglo III esta industria llegó a alcanzar tal pujanza dentro de la ciudad de Doña Blanca que hubo que expandir la ciudad con la construcción de un barrio extramuro dedicado casi exclusivamente a lo que es la fabricación del vino. En el siglo III antes de nuestra era, durante las guerras púnicas que enfrentaron a cartagineses y romanos, la ciudad fue arrasada y desapareció, pero dejó arraigada en esta tierra el legado de la cultura en torno a la producción del vino y el aceite. Uno de los exponentes de esta cultura del vino es la bodega Manuel Aragón, en Chiclana de la Frontera, Cádiz. Aquí, el vino se sigue produciendo de la manera tradicional, en todos sus pasos, desde la viña hasta el vino terminado, pasando por la crianza y su comercialización. La bodega, que pertenece a la denominación de origen Vinos de Jerez, tiene un marcado carácter familiar, pasando de generación en generación y comercializando sus vinos desde 1815, siendo los herederos de esos primeros vinos fenicios. Bueno, la importancia del vino en este territorio, en esta zona, es fundamental, porque tradicionalmente, de hace cientos de años, miles de años, pues nos hemos dedicado a la viticultura, que es lo que hacemos de toda la vida. Entonces, esta zona, en el mundo y en España, tiene muchísima importancia y además es que es una cultura que no debemos de olvidarla y a la persona que viene de fuera, pues si es española como extranjera, pues le encanta, porque el vino es cultura, es lo que nosotros vendemos y lo que hacemos nosotros toda la vida. Nosotros lo primero que hacemos con el visitante es situarlo donde está. Para eso le explicamos la situación de Chiclana, la historia de Chiclana y para que tenga claro en donde estamos situados. En una zona totalmente vitivinícola. Después le enseñamos lo que es la viña, las labores que se hacen, la situación que está la viña en ese momento que tiene la visita y después pasa por la bodega. Elaboración, crianza, envejecimiento, embotellado y una vez que se le ha enseñado cada parte de la elaboración nuestra, pues ya pasa aquí a la terraza y le ponemos unas tapas con los diferentes vinos. Entonces, pues nosotros lo miramos no desde un punto de vista económico ni nada de eso, nosotros lo que nos encanta es transmitir lo que yo decía antes, esta cultura del vino a la persona que viene, porque hay que tener en cuenta que España es la primera productora del vino del mundo y tenemos mucha variedad de vinos. Una variedad de vinos que además va aumentando con la recuperación de algunas variedades de uva, gracias al trabajo de bodegas innovadoras como Sáncha Pérez. Nosotros desde que iniciamos esta iniciativa teníamos en mente recuperar y hacer vinos con las variedades autóctonas algunas perdidas. ¿Cuáles son las variedades autóctonas? Nosotros aquí en la parte de la comarca de las Andas y en todo Cádiz, la variedad negra que tenemos es la tintilla. La tintilla existió durante todo el siglo XIX hasta que llegó a la filocera y nosotros la hemos recuperado y hacemos vino con tintilla y también tenemos otro vino blanco con las dos variedades tradicionales de Cádiz que es la Palomino y la Pedro Jiménez y las cultivamos. Pero la innovación en Sáncha Pérez va más allá de la recuperación de antiguas variedades de uva. Yo quería hacer algo un poco distinto en la comarca, algo distinto a todo lo que hay en el marco de Jerez y también quería que fuera algo más que una bodega almazara, que fuera una infraestructura turística donde se generaran muchas actividades en relación a los cultivos que tenemos a la transformación que hacemos de la uva y de la aceituna en la bodega y en la almazara y también hacer otro tipo de actividades incluso ajenas a nuestros propios cultivos. Hacemos actividades con otros productores de producción ecológica haciendo catas de tomate, experiencias con variedades de melón y tenemos también mucha actividad oleoturística en la medida que vienen muchas visitas diariamente y nosotros les contamos cómo producimos, cómo elaboramos nuestros productos y cómo cultivamos. En general nosotros tenemos una infraestructura de puertas abiertas 24 horas entonces el visitante que quiere participar puede participar pero lo importante es que pueden verlo todo en cada época del año se puede ver algo distinto y nosotros sí que dejamos que ellos participen y que tengan una experiencia interesante puedan con nosotros podar o vendimiar hoy por ejemplo como podéis ver hay algunos visitantes que se han puesto con nosotros ir a seleccionar uvas en la mesa de selección porque lo que vamos buscando aquí es que haya una experiencia muy potente y que luego de alguna manera se acuerden de nosotros. Un recuerdo que para el turista tiene que ver con el descubrimiento el descubrimiento a través de experiencias y también de conocimiento en el centro de interpretación del olivar mare oleum se aunan ambas cosas con el aceite como eje vertebral Claro nosotros le contamos aquí desde sus orígenes hasta toda como se extendió por toda la cuenca mediterránea las maneras de extracción todas las variedades que hay y la importancia pues bestial porque sencillamente antiguamente los únicos dos medios de conservación de los alimentos eran con sal y con aceite o sea que el aceite ha tenido una importancia bestial en todo lo que ha sido las civilizaciones y en todo su desarrollo El cultivo del olivar en este territorio empieza en la actualidad a ganarle terreno a otros cultivos En mare oleum la producción ecológica de olivar es una clara apuesta por la lucha contra el cambio climático a través de la difusión de técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente que favorezcan la presencia e incremento de la flora y fauna originaria del ecosistema sobre el que se asienta Yo creo que nosotros somos los pioneros somos los pioneros en esta zona fuéramos los primeros que sembramos olivar Esta zona es una zona que es la campiña aquí entre Conil y Bejer es un tierra muy fértil y tradicionalmente aquí los cultivos han sido es de secano y aquí los cultivos tradicionales han sido los cereales y la rentabilidad bajo tanto, tanto, tanto que buscamos otra alternativa La alternativa fue vamos a probar con el olivar La idea del porqué de Mario Ullium surge porque cuando ya empezamos nosotros a producir yo siento más interés ya por el tema de la calidad y de los beneficios que el aceite nos genera a nosotros que lo que es la producción entonces eso había que contárselo a los demás manera de contársela esto hay que crear un centro de interpretación donde pueda venir la gente aquí y nosotros contarles un poquito un poquito de nuestros conocimientos que no nos vemos que no nos vemos en el próximo que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.